¿Puedes volver a hacer los pasos de Guardiola y Luis Eriki como entrenador de acción? ¿Puedes volver a hacer los pasos de Guardiola y Luis Eriki? No, en principio no hay ninguna duda. He estado hablando también con los responsables del Mundial 2022 y en principio no hay dudas. El proyecto es maravilloso. Creo que todo el país está volcado para que haya un Mundial maravilloso aquí. Es la primera vez que un país árabe alberga un Mundial, un evento de este tipo y tenemos toda la ilusión del mundo. Yo como embajador, la gente que está trabajando aquí desde hace ya mucho tiempo y tenemos la ilusión todos de que salga bien y de que no haya ningún hándiga para poder hacerlo. ¿Puedes volver a hacer los pasos de Guardiola y Luis Eriki? El contrato es vinculado a usar dos años más un opcional y luego siete años hasta el 2022, lo cual me ilusiona mucho por los tres motivos. Gracias. 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 Gracias.